buenos días buenos días para todos hoy es el lunes 16 de marzo del año 2020 y así comenzamos el programa el día de hoy lunes 16 de marzo caiga quien caiga si amanece venezuela por gustosa radio puntocom estaremos conversando un poco sobre la situación que agobia a la salud por supuesto que el tema no podía ser otro que el coronavirus y fíjense queridos amigos saludando como siempre al amigo alexis ortega en la presidencia de gustosa radio puntocom saludado saludando saludos cósmicos a todos los que hoy en este programa donde quiera que se encuentren las bendiciones del padre celestial se derramen sobre todo y cada uno estamos desde tulsa oplajoma eeuu gustosa radio también desde medellín colombia y desde chile son las tres sedes de gustosa radio puntocom les habla ángel monagas twitter periscope e instagram arroba ángel monagas todo pegado desde venezuela queríamos primero hacer esta referencia dándole las gracias como siempre a la gente de banca amiga por el apoyo banca amiga busque en internet banca amiga puntocom una sola banca amiga una sola pero queríamos hacer referencia yo solo venía diciendo que la gente en venezuela solamente habla únicamente habla de el corona virus el corona virus que es un virus que no es una bacteria que es una consecuencia de muchísimas cosas que venían ocurriendo en el mundo el hombre en su afán exagerado de desarrollo de crecimiento odia otros temas importantes y bueno surgió el coronavirus el coronavirus como han explicado yo no les quiero dar más explicaciones científicas porque en las redes abundan hay gente que se ha hecho toda la viróloga sobre el coronavirus la familia del coronavirus como empezó el coronavirus etcétera pero sí quería decirles algo sobre el tema primero un consejo sano consejo pasa en venezuela pasa creo que incluso pasa mucho más en el exterior que en venezuela no pueden prestarle atención a todo lo que dicen las redes administrense no se la pase todo el día escuchando cualquier audio que le envían a menos que sea un audio de una opinión certificada hay mucha gente que está jugando con la crisis unos por simple maldad y otros por intereses económicos aquí también hay un interés económico de por medio la gente que produce todas las medicinas y elementos básicos para combatir esta situación también ha aprovechado de hacer su agosto con esto del coronavirus es decir el coronavirus también ha servido para que otros capitales se acumulen aún mucho más y por supuesto también algunos países que odiaron medidas elementales de protección solamente que en el caso venezolano no sabemos si es una cuarentena o es un toque de queda nos parece un tanto exagerada la medida en venezuela fuera de lugar a menos que el gobierno sepa algo que nosotros no sabemos esté enterado de algo que no ha hecho público si eso es así pues pudiera también pensarse yo quiero presumir la buena fe de que el gobierno no quiere cometer los errores que otras naciones han cometido al soslayar la gravedad de no del coronavirus sino de la manera en que se contagia este mal es posible eso es posible eso es posible en todo caso el gobierno tiene que tener cuidado de no generar más miedo con las medidas que ha tomado que para muchos no es una cuarentena es un vulgar toque de queda donde también hay implicaciones políticas en todo esto hemos visto cómo ha bajado el protagonismo de Juan Guaidó y se ha demostrado lo que yo les decía dentro de Venezuela que algunos venezolanos se molestan o interpretan mal nuestras palabras dentro de Venezuela el que manda es Maduro el que manda es Nicolás lamentablemente lamentablemente pues lamentablemente Guaidó por X o por Z quizá por algunos errores en el manejo de la situación no ha podido concretar absolutamente nada dentro del territorio venezolano es estúpido que algún país quiere entenderse con Guaidó cuando el que está mandando es Maduro y yo creo que no es momento para dirimir una situación de carácter político que tocará dirimir en su momento determinado y el gobierno evidentemente está intentando sacarle provecho de esta situación por ejemplo plantear algunos se han molestado conmigo plantear en este momento un bloqueo naval e incluso el aumento de las sanciones es contraproducente en este momento de crisis de vamos a decir de que la gente anda agobiada de nerviosito porque esta crisis es fundamentalmente también un problema de carácter psicológico y evidentemente que hay intereses económicos políticos que como todo en la vida le tratan de sacar provecho así que estamos en presencia quizás no de una cuarentena sino de un vulgar toque de queda en Venezuela serán dos semanas dos semanas de situación tensa vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer el señor Nicolás Maduro dentro de Venezuela presidente y él señaló allí que estamos haciendo seguimiento del COVID-19 y esta pandemia ya entró a Venezuela dice el señor Nicolás si es el señor Nicolás Hoy hemos detectado 7 casos más, 7 casos son de los que se llaman casos importados, llegados otro de ellos de Europa, uno de ellos de Cúcuta, el segundo caso de Cúcuta, detectado, y otro caso de otro lugar del mundo, lo cual sube en Venezuela a 17 casos detectados y confirmados. Hemos mantenido la coordinación estrecha y estricta con la Organización Mundial de la Salud, este rector mundial con la Organización Panamericana de la Salud, atendiendo todas sus orientaciones, atendiendo los protocolos mundiales, y también hemos solicitado oficialmente a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que interceda como autoridad mundial ante el Gobierno de Colombia para que haya comunicación, coordinación por la salud de los pueblos de la frontera de más de 2.200 kilómetros que tenemos entre Colombia y Venezuela, han llamado a la sensatez humana al presidente de Colombia, Iván Duque, en la hora de la coordinación de las autoridades sanitarias para proteger la salud de los pueblos de la frontera. Tenemos información vertical confirmada de un brote muy fuerte de coronavirus en el norte de Santander, en Cúcuta, muy fuerte. Ya tenemos pacientes en Venezuela que fueron infectados, que tuvieron la enfermedad en cubos. Así que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, a través de sus representantes, nos han informado que en las próximas horas se va a dar una comunicación oficial para establecer la coordinación entre el Ministerio de Salud de Colombia y el Ministerio de Salud de Venezuela. Esperemos que así sea por la salud de ambos pueblos. Hemos tomado todas las medidas para esta primera fase de este conflicto de salud, de esta situación tan abreviada. Quiero agradecer a todo el personal de salud médico. Bueno, imagínense, como decíamos nosotros en un audio, un video que emitimos el día viernes, ya en Venezuela la crisis era grave sin coronavirus. Imagínense ustedes con coronavirus. Quizá el gobierno oculta las cifras reales, pero además nuestra estructura hospitalaria está en cuatro bloques. Yo me di mucha risa cuando decían que lo sé de ahí. Bueno, tendrán que meterle y sacarle donde no lo hicieron en todos estos años. Bueno, empezando porque le piden a la gente que mejore su higiene, pero agua no hay. En el Zulia, por ejemplo, en Maracaibo no hay agua. La mayoría de los sectores no tiene agua, no tiene electricidad. Entonces, ¿cómo le van a pedir que mejore la higiene? Si lo primero que se requiere es agua para lavarse, para las medidas de higiene. Y evidentemente que además la estructura hospitalaria es muy débil. Yo no quiero con esto decir, por ejemplo, unas ventajas que tiene Venezuela sobre el resto de los países. Además del clima y el virus ha demostrado que tiene menos posibilidades de subsistir en altas temperaturas o temperaturas superiores a los 27 grados. El problema es que los países desarrollados no están acostumbrados a tratar situaciones como esta. Aquí en Venezuela siempre, siempre hemos vivido con una gripe, con una peste a cada rato, que la rompehuesos, que la bicha, que la plag, que tal. Siempre tenemos una peste que nos aposita. Eso no es maña sino costumbre, cuando no es el mal lechaga que regresó aquí, la malaria, la fiebre amarilla. Aquí han regresado zampión, aquí han regresado enfermedades desaparecidas. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, en Venezuela estamos acostumbrados a vivir en crisis hospitalaria, en crisis de salud. Y evidentemente que para nuestro país es mucho más fuerte por los altísimos niveles de desnutrición que hay en Venezuela, cosa que sí no ocurre en otros países. Entonces para nosotros eso es, vamos a decir, tenemos un nivel de adaptabilidad a la crisis. El presidente de la Federación Médica Venezolana también habló sobre, ante los casos de coronavirus, fíjense cómo saltaron de 7, de 8 que teníamos a 7 más. Y es allí el peligro porque aquí no existen controles, aquí la gente hace lo que le da la gana. Entonces ahora quieren obligar a la gente a tomar medidas, pero no le dan agua a la gente, no le dan electricidad a la gente, no resuelven los problemas de la gente. Aquí no hay medicamentos, los medicamentos son muy costosos. Entonces ahora van a pedir lo que ellos no dan. Escuchemos lo que dice el presidente de la Federación Médica Venezolana, el señor Douglas Natera. La Federación Médica Venezolana tiene como finalidad para conocer parte de la situación del sistema de salud ante las precarias condiciones en que se encuentra en la atención de pacientes que presenten algún tipo de sintomatología correspondiente al COVID-19. Lo importante también es destacar que van a estar abordando el tema de la participación de la ayuda humanitaria ante el sistema de salud pública y reforzar las medidas preventivas de la falta de información para los ciudadanos, para que también estén conscientes de lo que serán todas esas medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Hoy día, desde la Federación Médica Venezolana, queremos decirle al país y al mundo lo que acontece y que vemos con alguna preocupación aún de lo que actúan de parte política de lo que es la política del gobierno derecha. El coronavirus, mundialmente conocido, esta pandemia que acogota al mundo, declarada ya por la OMS como pandemia, lo fundamental es la prevención. La prevención ya salida de los ganó más que ella, viene entonces la terapéutica fundamentalmente, que es la prevención. Aquí en Venezuela no había, o por lo menos no se había declarado hasta ayer que oficialmente lo dio la representación del gobierno, y que realmente nosotros desde aquí de la Federación América hace más de un mes, hace cinco semanas, le hacíamos recomendaciones precisamente evitando la llegada de este virus a tierra venezolana y lo veíamos con cierta facilidad por el hecho de que ya las fronteras terrestres están cerradas, las marítimas casi inexistentes y la aérea que es la que pudieran haber controlado con facilidad y precisamente fue por la vía aérea donde en teoría llegaron los casos que declaró ayer la representación del gobierno. Las cosas hay que verificarlas y hay que creerlas. Aquí en Venezuela nos han acostumbrado a no creer lo que dicen en el gobierno y por eso es que el Comité Ejecutivo solo quiere la verdad, tiene soluciones y no acción político-partidista ni politiquera. Ayer vimos una declaración, una presentación en cadena nacional muy llamativa pero realmente a los médicos no han venido nada, al equipo de salud no han venido gran cosa porque si tenemos los 300 rumos vitales desabastecidos, sin insumos, la gente muriéndose no de vengua porque no hay medicamentos. Entonces, bueno, se sobrebrega a esta parte de la parte de la medicamentos de que no hay agua, no hay luz y no hay cómo tratar a pacientes como debe ser y cumplir los médicos con la constitución, que es garantizar la salud y vida, pero en este caso en el ejercicio, en la función y en el ejercicio de la protección. Es imposible que nosotros podamos hacer eso en las condiciones que tenemos. Y una de las cosas importantes que les recomienda es tener agua y jabón, lavarse las manos con frecuencia, yo diría que cada hora o máximo cada dos horas, de acuerdo a la actividad de cada uno. Los médicos, por lo menos, estamos acostumbrados a lavar los ramos las veces que tocamos a un paciente y además, si podemos revisar lo que en el manual de carrera hizo, desde chiquito, en la escuela o en la casa, si recordamos, lo hemos visto y una de las cosas fundamentales que nos preocupamos, imponen un medicamento pues, lavar con las manos y hacer urbanismo. Nosotros, en este conflicto que existe con la presencia o no, le rechazamos al gobierno las amenazas que furtivamente y directamente le hicieron a los médicos en la suria, donde incluso uno de ellos tuvo que irse para Colombia y aparentemente, y verbalmente, ya no tiene la causa, digamos que el apretamiento declarado por el gobernador del estado de la suria. Entonces, allí, ya más poderosamente... Bueno, parte de lo dicho ayer por el presidente de la Federación Médica Venezolana. Y, fíjense, lo que yo les comentaba, nos piden hábitos de higiene, bueno, pero tienen que ocuparse de resolver el gravísimo problema del agua, de la electricidad, porque la mayoría de los sistemas funcionan gracias a la electricidad. Vamos a ver algunos de los portales de los medios de comunicación, como amanece Venezuela, hoy lunes 16 de marzo. El Universal dice, el gobierno establece una cuarentena en siete estados. El Universal a sus lectores y anunciantes hay un comunicado allí del diario. La Bolsa de Valores de Caracas negoció más de bolívares 15 mil millones. Leonardo Muñac señala que el crudo ha caído 30% y lo peor está por venir. José Manuel Olivares, población penal es la más vulnerable al COVID-19. Es terrible lo que está pasando dentro de las cárceles. Terrible, terrible. Detenido por el ser indiputado por el Estado de Bolívar, Tony Gueara. Bueno, tiene que pedirle la fórmula a Luis Florido y a Superlaro a ver cómo ellos entran y salen del país sin que el gobierno los persiga a pesar de orden de captura. Pandemia castiga a Italia y España, dice el Universal. Universal, Georgia se suma a Luisiana en aplazar primarias demócratas. Son uno de los titulares más importantes con los que sale hoy el diario El Universal. El diario 2001 repite en parte lo que dice El Universal o El Universal repite en parte lo que dice el 2001. Por cierto, que hoy en el 2001 trae una importante guía de cuidados ante el COVID-19. Hay un afiche coleccionable con una lista de recomendaciones importantes y sencillas que ayudarán a prevenir la propagación. Hay muchísima información y hay que saberla y clasificar la información. El titular principal del 2001 hoy es siete estados en cuarentena. Desde las 5 de la mañana de hoy, Caracas, Laguaira, Miranda, Zulia, Tachira, Cogedes y Apure entran en la medida. Se suspenden las actividades laborales, excepto las relacionadas con el área de distribución de alimentos, salud, seguridad y servicios esenciales. El decreto del presidente Maduro es de carácter indefinido. Es decir, por ahora seguirá vigente. Protección seria en los mercados en Quinta Crespo desplegaron desde ayer un operativo de seguridad. También es grosero el costo, por ejemplo, de los tapabocas, que no son. Solamente los deberían usar los infectados y los que trabajan con enfermos. Pero que es exagerado, 500 mil bolívares por un tapabocas. Las clases en todos los niveles están canceladas. Los bancos en Venezuela solo trabajarán a través de Internet. El transporte se va a prestar a usuarios por motivos específicos, dice el 2001. El diario La Voz de Miranda señala que aumentan a 17 de los casos de coronavirus en el país. Guaidó instaló comisión contra el coronavirus, pero no estamos para comisiones, señor Guaidó. Estamos para acciones, de verdad. Es difícil la situación del señor Guaidó. Gobierno impide entrar a Colombia de los extranjeros. La medida de Colombia fue muy fuerte, mucho, muy fuerte, dirían los gringos. No aceptan extranjeros y tampoco están saliendo. Una situación difícil. Se está yendo la gente que normalmente lo hace, pero ahora con mucho más por las trochas. Está señalando el diario La Voz. Supermercados se enfocan medidas en abastecimiento. Ese es un problema grave. El problema del abastecimiento. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en este momento sobre el tema del abastecimiento? Escuchen parte de lo que dice el sociólogo Erickson Garciniega. Tiene una situación muy particular y de los temas muy específicos, especiales, que son mayores para los del resto del mundo, al menos de los segundos donde el coronavirus ha tenido estanciones epidémicas hasta ahora. Y también, sin nada, en primera instancia, porque nosotros tenemos entre 11 millones de personas con alunos y vecinos y presión avanzada como consecuencia de carencias alimentarias y nutricionales. Como usted depende de los análisis del resumen publicado del estudio del programa Mundial de Alimentos sobre Seguridad Alimentaria en la Escuela. El segundo gran riesgo que tenemos es que nosotros tenemos una carencia importante de agua segura, lo cual complica muchísimo las medidas de propiedad. Y el tercero tiene un riesgo energético. Somos un país que tenemos una disminución energética que es más o menos de un 40% de lo que requerimos. Eso se nos traduce en menos cuatro grandes complicaciones. La primera gran complicación que tenemos es que el virus puede avanzar con un mayor nivel de prolificidad en el resto del mundo. La barrera epidemiológica o los índices epidemiológicos, a los que apuntan algunas moderaciones, indican que nosotros pudiésemos tener hasta tres veces mayores niveles de inflexión por los niveles de población inmunosupresiva que tenemos. El segundo nivel es que tenemos grandes problemas para la profilaxis y las medidas de prevención, porque nosotros no tenemos algo suficiente. ¿Cómo le pedimos a una persona que no tiene agua, que se lave las manos? ¿Cómo le pedimos a una persona que no tiene acceso a la voz, que no tiene la capacidad de adquirirlo, que se enjabore las manos y que tenga una correctividad? Eso complica y hace que la movilidad potencial del coronavirus, pero eso es muchísimo mayor que la de otras sociedades. Y el tercer nivel es que nosotros tenemos graves carencias energéticas. Y sin energía no puede funcionar ni nuestro sistema sanitario ni nuestro sistema hídrico, lo cual agravaría las carencias hídricas, ni nuestro sistema alimentario, por ejemplo, lo que requiere frío, lo cual agravaría las carencias energéticas. Ante eso, pues nosotros consideramos que se deben avanzar en medidas de food defense. La primera gran medida de food defense es que el Estado termine de consolidar la construcción de una reserva estratégica de alimentos que al menos permita responder a necesidades básicas de unas 1.400 calorías por venezolano durante cuatro meses. La segunda medida es racionalizar el suministro y comercialización de las cargas alimentarias. Nosotros somos un país con unos niveles alimentarios que recuperan el 15% de nuestras capacidades, lo cual nos hace especialmente vulnerables a fenómenos de compras masivas o a fenómenos de estrés alimentario por adquirir. Una tercera medida es que tenemos que elevar nuestras barreras epidemiológicas porque nuestra apuesta debe ser a impedir que se impregna, porque nosotros por el Estado energético, hídrico y nutricional, pero a su vez también por el Estado de los sistemas sanitarios, no tenemos mayor capacidad de respuesta. El coronavirus manda a unidades de cuidados intensivos al menos al 15% de las poblaciones que afecta. Si nosotros llegásemos a tener 60.000 afectados, ¿cuánto sería eso? Si nosotros no tenemos más de 1.200 cámaras de cuidados intensivos activos en este momento. Otra medida que nosotros debemos aplicar es empezar el proceso de procura de medicamentos, insumos alimentarios, insumos sanitarios, insumos médicos, en conjunto con las agencias de Naciones Unidas, coordinadas por la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios, bolchas, porque nosotros tenemos una situación intercancionada bastante compleja, y hostilidad que no se va a disminuir porque las razones por las que se establecieron las acciones que son cambiados y que finalmente dificultan la capacidad de respuesta del Estado venezolano, que el Estado es totalmente de conducir mi corazón, de conducir o no, y la capacidad de las poblaciones que prestan recientemente a la situación. Excelente, fíjense, yo coincido plenamente, me parece válido, lo que recomienda el sociólogo Edixo Arciniega sobre lo que hay que hacer, las medidas que debe tomar el gobierno que no ha tomado. Lo demás es pantalla, lo demás es pote de humo, pero eso es lo que el gobierno tiene que hacer para enfrentar de verdad a verdad esta crisis que aquí puede ser peor que en otros países, a pesar de que en otros países tampoco están acostumbrados y evidentemente fallaron en el tratamiento de este asunto. Lo positivo de todo esto es que si usted tiene buena constitución física, si usted de verdad cumple por unos 15 días, salir poco, evitar sitios de alta concentración, a usted no le va a dar coronavirus y si le da, será como una gripecita más. El problema por supuesto es para las personas mayores de 80 años, las personas con enfermedades pulmonares graves, las personas con problemas graves de azúcar, de diabetes, etc. Esa parte de la población sí tiene que cuidarse mucho más que la anterior, pero apenas los de cada 100 personas fallecen 2 o 3. En Italia pasó por la gran cantidad de población vieja, anciana que tenía y así sucesivamente. Los niños y los adolescentes están bastante bien protegidos, salvo el caso de Venezuela que es el grave problema de desnutrición. Mis amigos, por hoy fue suficiente. Gracias a la gente de Gustosa Radio en Tulsa, Oklahoma, también la gente de Medellín, Colombia y la gente de Chile. Gracias Alexis Ortega. Espero pues que este pequeño audio le haya servido de algo a todos los que nos escuchan, a toda la gran colonia venezolana. Los saludos cómicos a todos ellos, las bendiciones del Padre Celestial. Recuerden nuestro Twitter, arroba Ángel Monagas, es el mismo Instagram y Periscoto, todo pegado, arroba Ángel Monagas. Nuestro celular, 0414-631-8141 Y nuestro Telegram T.me, slash, caiga quien caiga. También pueden colaborar con este espacio a través de una cuenta Paypal, porque la abran, se meten en su navegador, paypal.me, slash, caiga quien caiga. Y pueden colaborar con este espacio. También tenemos cuenta Celeste si no se escriba. Señores, que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a escuchar mañana, Dios mediante. Esto, repetimos, no luce como una cuarentena, un toque de queda. Pero apostamos al éxito y vamos a ser colaboradores para que todos salgamos muy bien de este capítulo llamado el coronavirus. Que después que pase, por cierto, después que pase, ustedes van a ver el florecimiento nuevamente de las economías y ojalá que allí esté incluido nuestra Venezuela. Feliz día para todos. Feliz día para todos.